Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, donde terminamos la primera misión Que fue evitar que Raditz matara a Goku y a Picoro Y me tope con este pelón, con este pelón barbón, que nos quiere dar algo Hermano, mucho trabajo de patrullero del tiempo, eres nuevo por aquí Toma esto en señal de amistad Siempre te voy vigilando, siempre te estoy vigilando, buena suerte a partir de ahora Mi mamá me dijo que no hablara con extraños, y que no recibiera cosas de extraños Una cápsula de energía P, espero que no tenga droga, porque nos la dio alguien que no conocemos Personalizar, cambiar objetos de combate, y la vamos a asignar aquí a Y La vamos a asignar a Y, y nos dijeron que ya estaban activas las tiendas Que ya estaban activas las tiendas, pero a mi lo que me interesa es ver Si... ah caray, donde estoy A mi lo que me interesa ver, es si ya están las misiones secundarias también disponibles Para aumentar un poquito más nuestro nivel de pelea En este momento, en este momento no puedes registrarte Bueno, bueno, no se puede, no se puede todavía Pero, entonces, eso significa que nos podemos ir hacia el modo historia Yo supongo que tendremos que completar unas misiones más del modo historia O por lo menos, o por lo menos terminar La... La primera saga, que es la saga De los Saiyajin, supongo Que es la saga Saiyajin Completarla primero para poder Pues, desbloquear Las misiones secundarias y subir de nivel Porque yo esperaba Yo tenía, la verdad yo tenía como expectativa Haber subido a nivel 4 Pero nos faltaron 28 de experiencia Para subir al nivel 4 Así que la misión que sigue la tenemos que hacer Al menos un rango Z Para poder subir dos niveles de un jalón Ah, sí, olvidaba contarte algo importante Los patrulleros deben hacer dos tareas principales La primera, la patrulla del tiempo que acabas de hacer Para arreglar problemas en los pergaminos La segunda, es la misión secundaria Vamos a ver, supongo que es mejor probarlo por ti mismo Seguro que te acostumbrarás muy rápido ¿Sabes dónde está el puerto máquina del tiempo de Toki Toki City? Regresa a Toki Toki City por la puerta Me siento raro diciendo Toki Toki City Toki Toki City Toki 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 Salva Te haces bolas cuando dices eso Por la puerta Luego ve a la izquierda Habla con el robot en el edificio sobre el registro de misiones secundarias Te dirá todo lo que necesitas Creo Bueno, eso espero Ok, ok Trunks Quedó clarísimo Bueno, vámonos para allá Ah, te voy a dar algo Es un rastreador Obtuviste scooter Scooter Un scooter nos dieron Modelo viejo Verde En combate puedes usar Flecha hacia la izquierda Para hacer una búsqueda de enemigos Puedes encontrar enemigos lejos Ocultos Tras obstáculos O incluso ver su nivel de poder Si fijas un objetivo Bla, bla, bla Mi madre creó este nuevo producto Modificando el rastreador que usaba en el pasado el ejército de Freezer Pero Freezer soy yo, que no me ves Por ahí hay rastreadores con aspecto diferente Pero funcionan igual Es un equipo de combate esencial Especialmente útil en misiones secundarias Equípate y pruébalo Bueno Bueno Equipa 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 Accesorio Equipa Bien Aquí no tenemos nada Acá no tenemos nada Nada En la primera misión que pasamos no nos dieron absolutamente nada Porque creo que los objetos solamente te los dan en las misiones secundarias Y si Trunks ya nos dio permiso de ir a las misiones secundarias Entonces en teoría En teoría Al llegar otra vez Primero nos dijeron que no podíamos registrarnos Entonces en teoría ahora que Trunks ya nos dio permiso Porque él es el patrón Trunks El patrón Trunks Ya deberíamos poder hacer alguna misión secundaria Y subir al nivel 4 O incluso Al nivel 5 Que nos va a servir muchísimo para continuar el modo historia Y eso es algo importante Saben Eso es algo importante que a muchos Se les pasa El hecho de hacer las misiones secundarias Y se quieren aventar todo el modo historia Así rápido Y no Llega un punto en el que te rebasan el nivel Y tú tienes que subir tu nivel en las misiones secundarias Datos verificados Datos verificados Bla 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 No me interesa robotsito Ya Ya Ah mira Automáticamente nos dio una misión Finaliza la prueba de Trunks Todos los participantes agotaron su salud Condiciones de derrota En pocas palabras solamente tengo que Vencer al Zyviman Y se acabó Que Que me ves Trunks Que me ves Ah la maquina del tiempo Ok Te me quedaste viendo medio sospechoso Trunks Esas miradas no se le hacen a la gente como yo sabes Porque como soy super atractivo Soy super atractivo Pues uno se siente raro que un hombre lo mire así Sabes Muy bien Ya estamos en la misión Y Usamos el rastreador Trunks es nivel 3 Igual que nosotros Excelente Ah mira vuelo No camino Este mono no camina Se fijan Bueno Vamos a ver Hablar Durante misión paralela Puedes ir a otras zonas Cruzando puertas Cruza una Ahora Eso era todo Eso era todo Para eso me hiciste moverme hasta acá Trunks Pero porque no camina Que raza tan floja eh Que raza tan floja esta de Es muy floja la raza de Freezer la verdad Vamos a ver si hay algo escondido por allí Que de hecho Pues no nos sirve para nada Así que vámonos Vamos para allá Y Entramos Vámonos de aquí Ya nos largamos Y Aquí debería de haber Ah Ahí está Trunks todavía A ver Trunks Yo vine a pelear sabes Hay un objeto escondido en esta zona Usa un explorador Y encuéntralo Ahí está Ya lo encontré Ya lo encontré Trunks Sabes por qué De hecho ni siquiera Para hacer ese tipo de cosas Ni siquiera necesitas el rastreador Sabes Nada más Necesitas apretar la flecha hacia la izquierda Por eso Si recuerdan mi otro personaje Este Epsilon Eh No No tenía rastreador Porque de hecho No lo ocupas para encontrar cosas Digo esto porque Hay quienes piensan que Que forzosamente Necesitas el rastreador Para poder ver el nivel de pelea De los personajes Etcétera Pero en realidad no No es obligatorio tenerlo Hay un objeto escondido en esta zona Oh pero si ya lo encontré A ver Supongo que se refiere a ese que está allá Vamos a ver Tú dijiste un objeto Y hay como tres Trunks ¿Cómo voy a saber cuál es el que tú quieres? ¿Cómo voy a saber cuál es el que Trunks quiere? Dice bla 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 Ah ya Eso fue todo Ahora Vámonos a Para allá no Es para allá Vamos ¿Qué? ¿Por qué dije no? Yo no dije eso Ok Vamos para allá Y Ahí está Puntería Siempre vuela más rápido Cuando pones la puntería Que cuando no la tienes Supongo ¿Y aquí qué? Fuuu Rápido A ver Trunks ¿Ahora qué? Ya Viene un enemigo Derrótalo Ah bueno Y lo dices así Bien campante Bien campante Bien un enemigo Es chido Es chido Ah esa cochinada Vas Para atrás Y para arriba Y para abajo Que fácil Que fácil Si le hacemos rango Z Probablemente subamos Espero subir uno o dos niveles Vas para arriba Para abajo Y No No fue suficiente Ahora si fue suficiente Pum Poderes azulitos Bueno Moraditos Vienen dos Saibai Man Ah Vamos a ver si podemos Partírselas los dos Yo creo que si puedo Yo creo que si puedo Saibai Man Saibai Man My Man Vamos Ida Regreso Y Vas para arriba Y vas para abajo Perfecto Vamos para acá Excelente Uno Eso es todo Listo Ya está Trunks Dice Al cumplir ciertos requisitos Ah ok Activamos Los objetivos secundarios Llegó Raditz otra vez Ahora si Raditz Solo somos tú y yo Solo somos tú y yo Somos solamente tú y yo Raditz Uh Que bonito Que bonito Ahora si le bajé muchita Será porque se la comió toda Se la comió toda Y no Raditz Vas pero se fijan Como bajamos bastante sangre Con Con los golpes Eso fue la ventaja De haberle dicho Que nos aumentara el poder De De ataque Saben Ah Nos esquivó Vamos 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 Yo sé que tú te sientes Muy salsa Está por No 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 Espérate Espérate Vamos De aquí Y Vas Remate definitivo Excelente Espero que por ese golpe Que nos dio Raditz No nos hayan quitado El rango Z No No nos lo quitaron Pero tampoco subimos A nivel 5 Subimos solamente A nivel 4 Pieza de energía Pieza de guardia Pero si yo agarré Tres objetos Ah es que creo que uno Estaba repetido Uno estaba repetido Bienvenido de nuevo Que tal la misión secundaria Allí estuviste Trunks Allí estuviste Para que te haces Puedes traerte muchas cosas De las misiones secundarias Si encuentras enemigos poderosos Será un gran entrenamiento Claro Claro Asegúrate de hacer misiones secundarias Además de patrullas Del tiempo Esto no me interesa Esto no me interesa Y esto no me interesa Y esto tampoco me interesa Vuelvo Ah No sé que dijo Pero tampoco me interesaba Así que Ahora Supongo que podremos ir A hacer más misiones secundarias A ver Vamos a ver si podemos hacer otra Ah mira Allí está un maestro Es Krilin Podemos tener como maestro Krilin Pero 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 Me gustaría más Esperar Ah mira aquí está otra Me gustaría más Esperarme mejor A encontrar a Vegeta Porque Pues con Vegeta Aprovechamos mejor El entrenamiento Ahorita no es necesario Agarramos a nuestro personaje Y Saben que Me la voy a aventar yo solo Me la voy a aventar yo solo Con Contra los tres A ver Eso también nos sirve Para aumentar más de nivel Porque te dan más experiencia Cuando haces la misión en solitario Que cuando la das Que cuando la haces en En grupo A los dos Muy bueno Entonces si somos Decentemente poderosos Somos decentemente poderosos Ah Nada 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 Uno Dos Tres Ah ¿Por qué me esquivas? No deberías esquivarme Krilin Vamos 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 muchachos Vamos muchachos Y adiós Krilin ¿Quién sigue? Vamos Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cabezazo hacia arriba Y patada hacia abajo Ah Espérate Espérate A mí no me pegues Uh Tranquilo Tranquilo Hay que Oh Cómetela toda Con eso Debería tener suficiente Pero no No tuvo suficiente Vas arriba Y quedó Ahora solo quedas tú Shen Shinkan Ni modo Te dejaron solito Ah Él sí no lo pudo esquivar Tú sí no lo pudiste esquivarte En Shinkan Porque no eres tan bueno Como crees Vamos Cargas Exacto Ah Necesitamos conseguir Alguna habilidad Que sea Más decente ¿Saben? Porque esa Como que no Nos sirve Mucho Oh Bueno Ni modo Despejado Había misiones secundarias Digo había objetivos secundarios Rango A Estamos perdiendo el toque Estamos perdiendo el toque Porque yo esperaba obtener una Z también Traje Chichi Traje Chichi Muy bien Un traje con Chichi Y ahora Aquí está Trunks otra vez ¿Tú qué Trunks? ¿Qué dices? ¿Qué dice la vida? Estaré en el nido del tiempo Si estás listo para hacer la patrulla del tiempo Ok Ok Me parece muy bien Trunks Me parece muy bien Pero ahorita por lo pronto Hicimos las misiones secundarias Para subir nuestro nivel Y poder estar listos para hacer la patrulla del tiempo Porque cada vez te la van complicando más ¿Sabes? Entonces tienes que estar haciendo las misiones secundarias Esa es una de las cosas que Que yo les recomiendo Que se estén poniendo al tiro Miren aquí No hice las No cumplí los objetivos secundarios Yamcha Krilin Tenshinhan Tal vez los tenía que vencer en ese orden No lo sé Disparo de energía Ese poder me hubiera servido muchísimo Y aquí tenemos Turbante de pícoro Retirada de giro Golpe rayo maligno Golpe ascenso maligno Pues aquí no hay nada interesante Pero me hubiera gustado tener ese de disparo de energía Me hubiera gustado mucho Vamos a hacer esta Pero aquí No sé si aventármela solo Me la voy a aventar solo Para que me den más experiencia todavía Voy a aventármela yo solito Vamos Prepárate para el ataque Saiyan Y así se hace esto Pum 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 Uno Dos Y tres Y nos vamos con Krilin Vamos Krilin es más fácil de matar regularmente Que los demás Vamos por Tenshinhan Para bajar un poquito la sangre Dos Tres Y vamos nuevamente por Este Tenshin Yamcha ¿Quién dije que había ido? Era este Tenshinhan Creo que me equivoqué de nombre Vamos Para arriba Exacto Último golpe Ah Me esquivó Adiós Y Vamos a terminar con el sufrimiento de Krilin Ya de una vez por todas Vamos 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 Adelante Adelante muchachos No Ya se juntaron los dos Siempre que se juntan los dos es malo Porque Pues te pueden golpear entre los dos Y si te golpean entre los dos Ya no te dejan Solo Ni un solo momento Súbete Tenshinhan ¿Por qué no ves que te quiero matar? Muere Y con eso tuvo Ahora si Podemos ir a la que sigue Y también puede ser que nos encontremos Algún patrullero del tiempo por aquí Y si no lo encontramos Podría tener una esfera del dragón Pero no está Aquí debería estar parado Así que Vámonos Vámonos Sí En la que sigue Le toca A Gohan Vámonos Vas Gohan Arriba Y abajo Subir y bajar Como en la vida Así es en la vida ¿Sabes Gohan? Te estoy dando una lección de vida Gohan Por si no te has dado cuenta Aquí en la vida Subes Y bajas Espérate Gohan Eso de tener nada más 3 de 3 de resistencia No me simpatiza mucho ¿Sabes? Y se cubrió el Gohancito Oye Gohancito Tienes mucho poder Para estar tan chiquito Vas Y regreso Y ahí viene Picoro A regarla Como siempre Ahí viene Picoro Hay que matar a Gohan Antes de que a Picoro Se le ocurra Hacer un contraataque Oh, que bonito Así me gusta Que los dos chupen faros Vas Obtuviste habilidad Eso es bueno también Conseguir habilidades Siempre es bueno Y si sale Goku Probablemente Obtengamos más Poder 1 2 Y a ver si lo alcanza De tener Eso es 3 Perfecto Muy bien Ya estoy desacostumbrado A empezar desde cero Ya estaba acostumbrado A matarlos de dos golpes A estos monos Esto de ser nivel 5 Definitivamente Ayuda mucho Para seguir ganando Técnicas de batalla Porque Aunque no lo parezca Cuando ya eres de nivel alto Se te olvidan Las Las técnicas de pelea Porque te confías De que tienes mucha sangre Y de que eres difícil De matar Y pues ya no Te importa tanto El El Protegerte O cosas así Aquí no Aquí por ejemplo Mira Uh Me dio Me dio Y estoy mal herido Estoy mal herido Vas arriba Vas allá Vas Y listo Espero que no salga Goku Porque si no No, no salió Goku Si salía Goku Entonces si hubiéramos Pedido ayuda Porque si no 693 de experiencia Rango B Subimos a nivel 6 Excelente Ataque especial Golpe rayo maligno Y Por si No lo recuerdan ustedes Porque yo si me acuerdo No hemos asignado Nuestros puntos de habilidad Porque los he estado juntando Para repartirlos Bonito Para repartirlos bonito Así que Vamos a Mejorar los atributos Y está todo en cero Está todo en cero De que forma Podemos mejorar esto Vamos A enfocarnos más Ahorita por lo pronto Vamos a enfocarnos más A lo que es el ataque Y a la salud Así que vamos a repartirlos Entre estos Nada más No nos vamos a preocupar Tanto por Por estos dos Ahorita Porque no se ocupan Tanto Así que Me voy a ocupar más En estos Las ráfagas aquí No importa ahorita Tanto la ráfaga aquí Porque No tenemos poderes Muy buenos De todos modos Entonces Vamos a dejar la ráfaga aquí así Y Hasta aquí Vamos a Vamos a estar bien Supongo que Con esto Con esto que tenemos ahorita Me quedé chocando con la pal Con esto que tenemos hasta ahorita Ya debería ser suficiente Para que podamos Cumplir bien O sea La podíamos cumplir De todos modos Pero para poderla cumplir Más fácil La siguiente misión Del modo historia Así que Vámonos al modo historia Y nos vamos al nido del tiempo Donde está Zico Zico Si conviene Tiene nombre de condón Este tipo Mira Y cabeza de condón también Vámonos de aquí Vámonos de aquí Trunks Mira ese Trunks Se teletransporta Estaba ya en En las naves espaciales En las máquinas del tiempo Y mágicamente Apareció aquí Trunks Enseñame la teletransportación Por favor Estoy listo para el próximo trabajo ¿Quieres continuar la patrulla del tiempo? Simona la cacariza Simona la cacariza Vámonos A lo que sigue Año 762 Tenshinhan muerto Yamcha muerto Gohan muerto Krilin muerto Picoro muerto Y los Iron Man vivos Eso es malísimo Porque así no tenía que ser la historia Napa y Vegeta Napa y Vegeta se convirtieron en Chango Los dos Los dos en Chango Que chan ¡Qué changotes! ¡Qué changotes! Yo me encargo, Patrón Trunks. No te agüites. Yo me encargo de esto. Nos teletransportamos y ahora hay que salvar a... ¿A quién? Creo que hay que salvar a Picoro y a los demás. Listo. Vamos a ayudar a los muchachos. No se preocupen. Ya llegó por quien lloraban. Ya llegó por quien lloraban. Miren. Así es. Es Freezer. ¿Por qué los otros no se sorprenden? Es lo que me pregunto. Nappa y... y Vegeta deberían de sorprenderse porque me parezco a Freezer. Infección. Ah, no. Infestación. Azote Saibai Man. Derrota 20... Les digo que la dislexia está canija. Derrota 20 enemigos. Oh, 20 enemigos. Uf, uf, uf. Esto sí va a estar pesado. Esto sí va a estar pesado. Ah, no. Están bien papitas de vencer. Miren. 20 enemigos. Ya quedó uno fuera. Vamos a ver por el que sigue. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Excelente. Así los mato más fácil. Uno. Ah, este pelo más fácil. Pelaste, gallo. Vámonos para allá. Dos. Tres. Cuatro. ¿Quién sigue? No sé cuántos llevo. Uno. Dos. Tres. Híjole, este sí. Este sí la regó. ¿Quién sigue? Tú. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ah, ¿por qué llegan tantos? No eran tantos en la serie. Vamos. Excelente. Uno más. Vamos. Así. Chupó faros. El monito. Marciano. Ah, ¿qué onda? Cuatro contra mí. Cuatro contra... Cinco contra mí, entonces. Y esos de colores, ¿qué onda? Esos no salían en la caricatura. Ah. Ah, sí. Ah, sí, montoneros. Bueno, primero hay que echarnos al jefe, que se ve que es este. Creo que este es el más fuerte. Oh, no le dije. Pensé que se iba a alcanzar a levantar. Ahora el negro, que también es... Es de los pesados. Vamos para... Oh. Vas arriba. Abajo. Antes de que caiga. Si le alcanzas a dar antes de que caiga, le puedes seguir pegando. Pero necesita ser muy rápido para alcanzarlo después de que lo mandaste a rolar. Vamos. Menos otro. Híjole, me están dando ganas de estornudar. Ah, me aguanté el estornudo. Muy bien. ¿Se fijan la técnica del gamer? Así es, la técnica del gamer. Te dan ganas de estornudar y hasta eso te aguantas. Uh, este no muere tan fácil. A ver, Alemania, ven para acá. Vamos, vamos, vamos. Moriste. Vamos, vamos. A ver, bola de verdecitos. Otro más. Lida. Regreso. Y remate. Y no le alcancé a meter el patín. Pero aquí sí. ¿Por qué tengo que matar a tantos monos? Espero que después de ponerme a matar a tantos monos, al menos me den clase Z. Vámonos. Vamos, de aquí. ¿Sigues tú? ¿Ida? Oh. Vas. Listo. El que sigue. Fórmense, muchachos, que para todos hay. Fórmense, que para todos hay esto. Ah, no se alcanzó a morir. Bueno. Fin. Se acabó esto. Y los demás se quedan así bien quietos, como de... Ah, ya mató 20. Ya. Ya. Perdimos. Vámonos. Ya no hace nada. Rango Z. Perfecto. ¿Se fijan cómo el nivel nos ayudó y distribuir las habilidades? Es buenísimo hacer las misiones secundarias. 692 de experiencia. Subimos a nivel 7. Perfecto. Y siguiente. Podemos hacer la siguiente o volver al nido del tiempo. Y yo voy a volver al nido del tiempo porque el capítulo del día de hoy ya se nos ha terminado. Se ha acabado el tiempo del día de hoy. Yo espero que les haya gustado este capítulo. Si les gustó, no se olviden. Yo los sigo invitando a que dejen su comentario en la parte de abajo. A que dejen su like en los videos. Y pues me sigan apoyando para que... Créanme que yo me animo mucho cuando veo sus comentarios y cuando veo los likes. Que se llena de like un video. Créanme que me animo mucho para seguir echándole más ganas a estos videos. Y pues nada. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. Chao.